Salta ¡Vamos, Sara! ¡Juncia! ¡Salta! ¡Qué rico! ¡Cumbria! ¡Qué rico! ¡Salta! ¡Vamos, Sara! ¡Juncia! ¡Juncia! ¡Qué rico! ¡Juncia! ¡Qué rico! ¡Salta! ¡Vamos, Sara! ¡Juncia! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Juncia! ¡Qué rico! ¡Salta! ¡Va, muchachas! ¡Cumbia! ¡Salta! 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 ¡Vamos allá! ¡Cumbia! ¡Salta! ¡Pierre! ¡Cumbia! ¡Pierre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡It fell asleep! ¡The red corner already has a Pokémon sleeping! ¡I wonder how this is going to effect the battle! ¡A clean hit! ¡That doves a massive damage! ¡A heated battle is unfolding in the Colosseum! La red corner aún no puede mover. ¡Hit! ¡Es atacado! ¡Mist! ¡Bos corners moves failed! ¡A heated battle is unfolding in the Colosseum! ¡That's a hit this time! ¡The blue corner still can't pull off a move! ¡No! ¡It hits! ¡Bashed it by Hyper Beam! ¡It's down and out! ¡Sudo Wudo is sent out! ¡Well, both corners still have a chance to win this! ¡Who's going to take the glory? ¡Sliced by Stone Edge! ¡It went down! ¡Bel Awesome! ¡Bel Awesome! ¡Pierce blow! ¡The red corner barely holds on! Bueno, los dos corners todavía tienen la oportunidad de ganar esto. ¿Quién va a tomar la gloria? ¡That hurt! ¡Its speed fell! ¡Rusión blow! ¡It couldn't take it! ¡It's down! ¡The Lossom! ¡Got so tired that it's now confused! ¡Lissey! ¡Is sent out! ¡The end of the battle is getting closer by the minute! ¡No! 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 ¡It attacked itself! ¡Qué impresionante ataque! ¡Eso ha creado un gran daño! ¡El aire en el Coliseum se está volviendo! ¡Eso se ha disparado de su confusión! ¡Nicely done! ¡El blue corner faces a great deal of pressure! ¡Big hit! ¡Taken down by an intense blow! ¡The battle has ended! ¡The blue corner has won the game! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.